Me escucho bien por detrás Contacto Noreste Ahí hay otro Cayó Sería Buenas, gracias Vamos a cruzar Ya, cruzando pista Cuidado Enemigos, 165 Luciano, pero No tan pro, ahora Aquí hay más 7, 6, 2 Yo lo vi, ya lo vi Uy, chucha Matalo, matalo, rodealo, rodealo de una vez Es un squad entero Es un squad entero ¿De dónde vienen? Me he rodeado Sí, lo peor que podrías hacer es salir así Yo cerraría esa puerta Y me movería Ahí está, está detrás de esa ventana a la derecha Ahora se está yendo al lado izquierdo Rodea la casa, sí, sí, sí Lo recibo, matalo Ya, déjalo, déjalo Busca a su amigo, busca a su amigo Acabo con él No sé, está muy lejos Está muy lejos Ya lo he visto Él también te ve Y tú estás fuera de su altura Muevete de ahí Ya, ahora hay otro No Hay un hueón allá, mira A 60 ¿Dónde? 60? No lo veo ¿No lo ves? Ah No, no lo veo No me carga Ahí está, se paró Sí, sí, ya lo vi Dead Vamos a lutearla ¿Qué? ¿Enemios acá? What the fuck? ¿Quién va a dispararnos? ¿De dónde disparó? Ah, 265 Por ahí, a la izquierda ¿Quieres algo de mierda? La izquierda Tengo unas cosas que te cubran todo de una rosa. Ah ya, está bien, medkit. Pancho, cuando vengas hacia mí, no vayas a correr en campo abierto. Arrastrate o cúbrete porque hay un montón de snipers mirándonos. Tengo fijado un huevón en el fondo. La zona está... Bueno, debe estar bien, yo creo que está destruido. Sí, pero... Vete a la zona primero, si podés. Voy a intentar rodear el río. Porque la zona todavía no se cierra. Voy a cruzar por el puente. ¿Por qué? No, ¿qué haces? ¿Por qué no vas a ir por allá? Es que en el agua nos van a matar. No, la zona se cierra. Mate, creo que has decidido partir de camino. ¿Qué? No puedo ir hacia ti, mate. Este es todo un camino que no puedo seguir. Eso dice Padme. Episodio 3. No, pero o sea, sí voy a lograr salirme de la zona. Solo que... Por otro lado. Me están cagando. Estoy pinned down by dos snipers. Sí, por eso tuve que irme, Rosy. ¿Está bien, mate? Tú salvas la partida. Yo estoy justo fuera de la zona. Pero puedo curarme todo el daño que me ha dado. Supongo que este es el fin. Estoy rodeado por un pinche de snipers. O no sé la granada de bingo. Ah, ya se está moviendo. Yo ahí estoy. Yo ahí estoy. Sí, es que la zona está fuera de ahí. Dive, bitch. Ese es el punto. Sí, ya, ahorita termina. Quedan ocho. Yo voy a morir. Pancho está por ahí. Ahí hubo otras snipers pros. Nada para morir, mate. Todo lo que te lo hagas. I got this. Tengo una idea. Time to use a smoke like a boss. Yo y Rosy estamos en extremos apuestos de la zona. Me disparó. Me sigue disparando. Joder, dime. Descansa. Me voy. No, estoy corriendo con todo por mi vida. Yo estoy dentro de la zona ahorita. Descansa. Estoy en la casa que está al borde de la zona. O sea, estoy a salvo yo. Yo me voy a meter al agua. Pancho, hice seis. Eran él. Eran Joe. Ya, mate. Estoy nadando por mi vida. Joder, ¿qué pasa? Quedan siete, ¿no? Por la mía. Uy, voy a aparecer por... Me morí. Olvídame, mate. ¿Seguro? Sí. Estoy fuera de la zona. ¿Puedes ver el borde, no? Estoy fuera de la zona. No, 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 sí. Fue uno, no. No, 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 no. 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 Uno menos. Tiene miras. Me dice si está mirando. Está lejos. Está disparando. A ver, nos matamos. Está. Uy, maché el nivel 10. No viste. Se disparó si están cerca. Hay uno acá, todo nuestro. Dead. Loot. Puede ser, sí. Es la mejor forma de conseguir el loot. Hay uno detrás nuestro. 330, más o menos. Bajando una colina. Ahora está subiendo, ¿no? Yo me encargo, yo me encargo. Era un chileno. Chilena, llamada Katherine. O mi ex. Daí. Hay un pinto. Hay otro más en la izquierda, ¿no? Donde. Grado. Yo lo... Subo. Me lo bajo. Ok, no me lo puedo bajar porque me viene muy cagado. Ahí está. Eso no. Pero todavía hay dos acá arriba, creo. Chao. Ahí están. Aquí están. Ahí voy. Ahí hay otro. Estoy, estoy en llamas. Me estoy curando, me estoy curando. Van a venir, van a venir. Cubre el escándalo, por favor. ¿De abajo arriba? Por abajo, por abajo. ¿Qué pasa si le está curando a su amigo? Yo que tú subo, para hacer los dos juntos. Ya han salido por el lado derecho. Buena. Voy a hacer un flash. ¿Qué, queda uno? Sí, queda uno atrás. Emboja, emboja, emboja. Lancé un flash. Debe estar confundido. Ahí está. Buena. Vamos de frente. Bravo. Contento. Digamos. Buena. Si quieres. Yo lo veo por ahí, yo lo vi. Buena. Thanks. Ah, tiene ley. Vienen dos mitos a tu derecha. No sé, doscientos. No, tu derecha, tu derecha. Él me lo bajó. El otro está detrás del camión, corriendo. Sí, él va bien. Y hay otro. Pero, ¿no murieron? Uno murió. No, no eran amigos. No, pero, no sé ahorita. ¿No lo viste, el del frente? Sí, pero, mi querido. No, no sé.